Todos los medicamentos, no sólo el llamado cuadro básico, todos los medicamentos, los estudios van a ser gratuitos. Y le informo a la gente o reitero, nos alcanza el presupuesto, no tenemos problema, porque no hay corrupción y por eso podemos garantizar el derecho del pueblo a la salud. Y desde luego los médicos tradicionales, las parteras, todos los que participan van a ser atendidos. Todo lo que es humano no nos es ajeno, todo lo que tiene que ver con justicia se atiende. Esa es la diferencia entre la política de los conservadores corruptos, neoliberales y nuestra política. Para nosotros lo fundamental es el pueblo, es el bienestar del pueblo. Entonces, lo que cueste, siempre y cuando no se afecten prácticas, tradiciones de ayuda mutua de Tequio, en el caso de Oaxaca, que hay ayuda mutua, hay Tequio, hasta con cuidado y cuando se plantea hacer un programa.